Te tengo que contar que me sentí a escribir de mi destino Y debo sospechar que si no cambio pasaré mil fríos Has ido tanto tiempo soñando aquí en silencio y creeré en ti Escucha ya mi voz que está contigo No me equivocaré en el camino, oh no Y confiarás en mí, te llevaré a mi lado sumergido En fuerzas que te inspiran a estar vivo Cubriéndote de magia, pensando que lo malo pasará Te volveré a contar que quiero despojarme de mis miedos Ya no mirar atrás, volver a construir los sueños nuevos Has ido tanto tiempo perdido en el intento y creeré en ti Escucha ya mi voz que está contigo No me equivocaré en el camino Oh no, y confiarás en mí, te llevaré a mi lado sumergido En fuerzas que te inspiran a estar vivo Cubriéndote de magia, pensando que lo malo pasará Quisiera descubrir este tiempo que ahora nos envuelve en luz Y renacerá la vida que nos unirá Y creeré en ti Escucha ya mi voz que está contigo No me equivocaré en mi voz que está contigo No me equivocaré en el camino Y confiarás en mí, te llevaré a mi lado sumergido En fuerzas que te inspiran a estar vivo Cubriéndote de magia, pensando que lo malo pasará Claro, que ya me equivocaré en ti